Así va el Plan de Modernización Bogotá Mejor para Todos. Durante dos años, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, ha actualizado y modernizado 125.958 luminarias en la ciudad, con una inversión de 405.433 millones de pesos. Durante este gobierno, la meta es modernizar en alumbrado LED 130.000 bombillas de 10 vías principales y 6 localidades de la ciudad. Entre los logros, se destacan la modernización de vías principales como la calle 26, la calle 63, el parque Simón Bolívar, con cerca de 4.000 luminarias y se dio inicio a la modernización de vías secundarias, empezando con la localidad de Antonio Nariño con más de 3.000. Adicional a ello, se han actualizado 900 parques de la ciudad. Además, se han puesto en marcha cuatro programas piloto de sistemas fotovoltaicos y dos de telegestión. Todo esto con el fin de que Bogotá sea una ciudad dotada con las mejores condiciones de iluminación con la última tecnología.